Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Oigan, pues Sin quererlo Ha sido ya un año De gobierno De el ingeniero Salomón Jara Cruz Pero pues todo gobierno Yo lo que veo son puras fiestas Calendas Cadendas ¿No? Podría que la fiesta No está mal Oaxaca tiene 365 motivos para tener fiestas Todos los días Todos los días Todos los años Hay fiestas Yo creo que es una de las fuertes economías Bueno El principal rubro en materia de ingresos es el turismo Claro Independientemente De lavado de dinero Sí De narcotráfico 10, 12% del producto interno bruto tiene que ver con el turismo Sí Es el que más jala la economía Así es Porque lamentablemente el café Se representaba un ingreso muy importante De divisas internacionales Sí O se cayó el precio Pues es el cambio climático La falta de insumos ¿No? Ahora hasta la falta de manos de obra Fíjense Por supuesto Ese es un grave problema Sí Efectivamente Por supuesto Sí Y ahí hasta acaba el tema de los migrantes También que podamos ver Sí De qué tanto puede resolver este problema De la falta de manos de obra Como ocurre en los Estados Unidos también Pero Regreso al tema del Sí, claro De gobierno Es el primer año rapidito Se ha ido muy rápido Y Pues Este Entre los grandes Proyectos que Han venido A punto de aterrizar Y que no se concretan Pensando en este tema del turismo Y de la economía oaxaqueña Pues es la Supercarretera Porto Escondido Que se han anunciado ya hasta fechas Para Para ser inaugurado Por el propio presidente Por el propio presidente Pues la falta de planeación Definitivamente Yo creo que es una característica De este sexenio Muy parecido a lo de Luis Echeverría Por cierto Sin planeación Sin orden Sin disciplina Sin respeto a la ley Con ocurrencias Con ocurrencias Sin mirar el largo plazo Y el riesgo Que va corriendo el país El no tener un orden En el Sobre todo En el servicio público Claro Y ese esquema nacional Lamentablemente Se repite En los 23 estados Gobernados por Morena Es una réplica Una copia burda ¿No? Sí La falta de planeación El desprecio por la ley El desprecio por las instituciones Digamos lo que está pasando Con el poder judicial ¿No? El poder pilar central De nuestra república Con el que nacimos allá Bueno pues desde 1810 Pero luego en el 24 Cuando ya tenemos Nuestra primera constitución Sí Es la de Patzingán La de Patzingán Sí La del 57 Que recupera Benito Juárez Y pues prácticamente Restaura la república ¿No? Totalmente La del 17 En la parte central Es decir Nuestra historia Está ligada A esta Pues figura De la república De los tres poderes Y bueno pues ahora Qué desprecio Qué humillacidad Le hace el presidente De la república A un poder central Que es el poder judicial Y es una de las grandes Disputas de la nación En este momento Así es Donde el presidente Desde su perspectiva Trata de restaurar Justamente La hegemonía De un poder Sobre los demás El congreso Desafortunadamente Está entregado No ha dado nuestras De defender Su independencia Y su autonomía Y la sociedad En su conjunto Defendiendo A el poder judicial Que me parece Que ha sido Quien ha jugado Pues su papel Es tiempo de la insurgencia Ciudadana entonces ¿No? Así es Por eso es muy bien vista Esta primavera mexicana Guardada a las debidas proporciones Con la primavera árabe De el resurgimiento De la participación Ciudadana masiva Que con las dos marchas Convocadas por la marea rosa Pues alcanzó Su culmen ¿No? Digo positivamente Y bueno Pues ahora Se traduce En participación ciudadana A favor de Xochitl Gálvez Como Candidata A la presidencia De la república ¿No? Pues si Ahí va Ahí va avanzando Este proceso electoral Pero oigan Yo tengo pendiente Con Este Tránsito De modelos No hemos asentado Todavía en México Una economía Que Que realmente Detone las potencialidades Seguimos Todavía dependiendo De importaciones Seguimos dependiendo De cómo Cuega el dólar Seguimos dependiendo De cómo En este caso Un caudillo Va llevando al país Entonces dependemos De cuestiones circunstanciales Y no de procesos Que Tracemos Como una ruta De desarrollo del país Como hay en otros países Se tratan planes De 20 25 años Y el presidente De la república Que llega Se ajusta Se tiene que ajustar Por ejemplo El modelo de Chile Chile está trazado así Cada presidente Que entra Bueno Hace su programa Del periodo que le toca Pero los objetivos Los propósitos Hay una continuidad Y la grande ruta nacional Ya está trazada Por ejemplo Estados Unidos No ha cambiado Su modelo Desde 1787 Desde Desde que se creó El plan de mercado Delibre La empresa Y nosotros Cada vez inventando Cada vez Cada sexenio Cada sexenio Una de las críticas Más sustentadas Justamente Al sistema político mexicano Con cada presidente Se renuevan Las ideas Y los programas Y los proyectos Con todo lo que eso tiene De De alto costo Económico Político Social Porque programas Exitosos Que los ha habido Claro ¿No? Se abandonan En el siguiente sexenio Este sexenio También tiene Programas exitosos Así es Hay que reconocer Por ejemplo Lo que Está beneficiando Oaxaca Estas carreteras A las cabeceras Municipales Que hay que reconocer A este gobierno Hay que reconocer También el apoyo A la gente Que Pues Menos favorecida Con el apoyo Para alimentos Así es Es decir Las transferencias Económicas Son positivas Cuando se dirigen bien Pero cuando no se dirigen bien Es un bien mal hecho Es decir Estamos perdiendo Entiendo El servicio público El recurso De los impuestos Del pueblo Para hacer Pues prácticamente Generaciones atenidas O estir a la mano Y no detonan Las capacidades De trabajo De intelecto ¿No? Se van quedando Es la perversión De la justicia distributiva Como parte De la justicia social ¿No? Exacto Y con un claro Tinte político Electoral Que eso es lo preocupante ¿No? Porque entonces El asistencialismo Se convierte En clientelismo Político Se hace un mercado Electoral Y ese es un grave riesgo Así es México tiene un mercado Electoral Completamente Y es una de las Grandes luchas Que ha dado En la época Contemporánea Este país O sea Si recordamos ¿Cuál era la lucha Del PAN La lucha del PRD Hace no mucho tiempo? Evitar El uso Clientelar De los programas Sociales Y la concentración De poder En una sola persona En el ejecutivo Así es Fueron de las grandes Luchas democráticas De este país Al finalizar El siglo XX Y todo lo que lleva Del siglo XXI Y parece pues Que aquí nuevamente Se está poniendo en duda Eso Que parecía ya Un avance Más o menos Consistente Más o menos sólido Pensando en un México Diferente Por ejemplo En este proceso electoral Que ya lo estábamos viviendo Marcelo Ebrard Justamente se quejaba De eso Que había detectado Que en la Secretaría Del Bienestar Que ahora se ha convertido En la Secretaría Electoral Prácticamente Es una secretaría Que se dedica A formar Ese mercado electoral A la compra A la nación A la compra De votos Entonces Eso está ocurriendo Y esto es grave Porque está soclavando La institucionalidad Y está poniendo Un riesgo Al país Está poniendo No solamente Un riesgo En el sistema democrático Sino la oportunidad De dar Los servicios De salud De educación El apoyo al campo Porque se van recursos Justamente a comprar Los votos En lugar de destinarse Esos recursos A la salud del pueblo A inversión productiva A inversión productiva Que no tenemos Y a los programas Y a los programas Más relevantes De este país O a los temas A resolver los problemas Acuciantes De este país Que es la educación Sí, claro La salud La alimentación La alimentación O sea, yo me lo he visto Con el Colacit ¿No? Por ejemplo La ciencia Que es una La ciencia Prácticamente Pateando la coagote De Coca-Cola O sea, que ahí pues Es donde está Como que la crítica A este gobierno federal De que ha Desmantelado Las instituciones Nacionales De estos temas Que son sustantivos En el caso Del sistema educativo Pues la SEP Tenía Diez programas Bien importantes Consolidados De gran impacto social En beneficio De las familias No solo De los educandos Y se redujo A uno Así es A un solo programa Que evidentemente Con alcances Muy limitados La escuela es nuestra La escuela es nuestra Con alcance El único Que tiene en este momento La Secretaría La Secretaría De Educación Pública Pero con alcances Muy limitados E insisto Ahí donde se requería Particularmente Después de lo que toca Vivir con la pandemia Que se requería Recuperar a los estudiantes Después de Casi tres ciclos escolares Con sus remores Porque no hubo Clases de manera continua Presencial O sea Y quitarle Todos los recursos Que han sido destinados A programas Que desde la óptica Del presidente Son para él Lo más importante Grave La educación Y así va Hay los temas Bueno El de seguridad Hoy tenemos Un modelo obsoleto De seguridad Un modelo centralizado Que es prácticamente Para cuidar al Estado No Los sistemas Que hay De seguridad En México Son para cuidar A las instituciones Son para dar estabilidad A costa De lo que sea Lo estamos viendo Por ejemplo En el transísmico Bajaron las manifestaciones Sí Pero porque le entregaron El proyecto A la armada Entregaron a la marina Prácticamente La administración No la parte De salvaguarda Sino la administración Y obviamente Que con su aparato militar Pues tiene controlado La región Cuando debería ser El diálogo Debería ser La incorporación La concertación La concertación Y la labor política Hasta la concertación Pues la negociación Y cuál es La teoría del conflicto Lo permite ¿No? Claro Y cuál es la contraparte De entregarle Todo En este caso A la marina Pues evidentemente Que los circuitos económicos Dejan de funcionar Como los conocemos En una economía De libre mercado Lo tenemos en este momento Yo veía recientemente En el caso De los uniformes Por ejemplo Aquí en Oaxaca Se piensa Se piensa Como gobierno Dárselos también Al ejército Para maquilar Y parece que El ejército Dice No, no Pues bueno Antigua Porque ahora ya El ejército Está en todo ¿No? Pero bueno 22 actividades Económicas Controla Puertos Aeropuertos Aduanas Pero también Tiene una razón De ser Piensa mal Y aceptarás ¿Por dónde entra Y sale Lo legal Y lo ilegal? Pues por los puertos No Por las aduanas Por los aeropuertos Bueno Pues ahí están Los decomisos De fentanilo ¿No? Sí, muy grave Hasta Costales De segalmex Igual Pueden hacer un montaje ¿Verdad? Pero es también Una burla Y es una evidencia De lo que está ocurriendo En México Es como un mensaje ¿No? Totalmente Máxime Cuando la investigación Prueba Que son Costales Originales ¿No? O sea Si son reales Si son reales Entonces Con logotipo Y todo Sí Con las cuentas Los códigos Todo institucional Es el riesgo De concentrar El poder En una institución Así es Porque al final Lleva toda la responsabilidad Pero ojalá fuera institución Estimado Es un individuo Es una persona Es un caudillismo Exagerado ¿No? En el que estamos pasando El mesías Sí Me refería En este caso A la marina Finalmente Es que se involucra La institución Porque al final Sí Son instituciones Sí Pero eso está Dinamitando La imagen positiva Y las propias Facultades Constitucionales De esta Fuerza Armada Claro Sí Porque ¿Qué dice la constitución De manera muy clara? ¿No? Que El ejército Las fuerzas armadas Tienen la función De defender La soberanía Nacional No de Brindar Seguridad Pública Entonces Se está Dinamitando A la constitución Y consecuentemente Al estado de derecho Y por lo tanto A la división De poderes Con la permanente Agresión Al poder judicial De la federación Pero también A los órganos Autónomos Constitucionales El propio INE Ya que estamos En el proceso Electorario Sin embargo Tenemos que ser Optimistas Una opción De solución Es la Intensa Y permanente Participación Ciudadana Definitivamente Y ahí la trascendencia Del fenómeno Físico Ciudadano Que representa La senadora Xochitl Veamos unos números Senadora Con licencia Siguiendo Siguiendo Tu hilo que pones En México Tenemos más o menos Un padrón electoral De 97 millones De electores 98 98 millones De electores De ese Gran número De electores De ese universo De ese universo De electores Dice el presidente Actual Que él tiene Como 30 millones Y que con sus Programas De asistencialismo Social Puede llegar A 32 O 35 Millones De beneficiarios Que los puede Convertir Según Su modelo De mercado Electoral Con su secretaría Ex bienestar Ahora secretaría Electoral Esos 35 Convertidos En millones De votos Él dice Que la próxima Ganadora Todo parece Indicar Que la presidenta De la república O es Xochitl Galvez Será una mujer Indiscutible El esquino El facturero Está difícil Eso es un charlatán Y es una buena noticia Que una mujer Vaya a ser presidenta De este país Y el propio presidente Dice La próxima ganadora Tendrá 31 millones De votos Es así La cifra Pensando en su techo De votos Porque él gana Por la traición De Enrique Peña Nieto Que le da La consigna A los 12 gobernadores Priistas De sumarle votos Andrés Manuel Bueno pues Con 30 millones En el 18 30 millones Recordando que La participación ciudadana Anda más o menos En el 60% Así es Pero ahí vienen Entonces ya Ahora sí Las estrategias Viene la parte fina De cómo armar El proceso electoral En México Entonces ahora Se está hablando De que Es posible llegar A los 65 millones De votos Perdón El 65% De participación ciudadana Ese 65% Daría entonces A este Segundo sector Algo así como 35 38 millones De votos Con lo cual Es posible Que bueno Pues le ganen Justamente a la candidata Del presidente Así es Con todo Y sus 31 millones De votos Ese es el autor De switchers Ese año Sí Ese ejercicio Aritmético Histórico Es muy importante Muy interesante Porque se Se funda Y fundamenta En la constante Histórica Que han observado Los procesos electorales Desde el año 2000 Así es Y a mí me parece Que uno de los rasgos Que presenta La coyuntura Es con todo Y todo El entusiasmo Ciudadanos Que es lo que yo veo Que irrumpe En este Proceso Está aprendiendo Aunque le falta Es importante Que volteemos A ver No solamente Al switchers 2 Es prácticamente Ese 60% De participación Ciudadana Es importante Que haciendo El desglose De este gran universo Hay 45 millones De mexicanos Que no ejercen Su voto Y no ejercen Su obligación Así es Esos 45 millones De votantes Que prácticamente Están En la clase media Es justamente La chispa A la que se tiene Que ir En la participación Ciudadana Allí hay que ir Atraparnos De tal manera Que se suba Del 60 Al 70% Me parece Que la meta De la ciudadanía Es rebasar El 70% Para tener Las cámaras Para tener Los estados Y para tener Pues prácticamente Presidencias municipales Gobernabilidad Tener gobernabilidad Y poder transitar En este sueño Mexicano Que propone Por ejemplo Xochitl Gales Que a mí me parece Muy atinado Porque está Aprendiendo A la ciudadanía Esos 45 millones De votantes Que no ejercen Ese derecho Y obligación Es importante Que sean conscientes Que por su pasividad Que por su indolencia Por flojos Por su apatía Por su apatía Le están quitando La oportunidad A muchos mexicanos De tener salud Educación Empleo Etcétera Por no ir a votar Por flojos Así es Y Otro de los datos Otro de los datos Que me parecen Bien importantes De este estudio De los switchers Es La formulación De que El tope Que tiene Para Morena Es del 42% Que llegó a su techo Que ya no va a crecer Tres años de campaña Y con toda la lana Del mundo Pero Ahí es Justamente La oportunidad Ya no puede crecer Si puede bajar Ah claro En función Y es la tendencia Normal y natural De cómo se desarrollen Los acontecimientos El próximo lunes Está iniciando Está iniciando La precampaña Formal De manera legal Es Todo lo que No debió ocurrir Y que ya ocurrió Si Que ya hoy hay Candidatas Cuando apenas Tendrían que estar Empezando esos procesos Que es parte De lo novedoso Porque nunca Como ahora Ha habido Una Campaña Sumamente adelantada Esa es una transgresión Legal La que planteó El Ejecutivo Federal Sí Totalmente El mismo adelantó Y de manera Prácticamente Como gran Extractor Para evitar La crítica Frente a sus Permanentes fracasos Ahora En un ejercicio Aritmético Los números No tienen sentimientos No mienten Y son objetivos Hay amplias Posibilidades De alcanzar Ese 70% O de rebasarlo Solo Con dos factores Que sumarían Millones de votos A los que Hasta ahora Participan Hay 7 millones De ciudadanos Que no tienen Actualizada Su credencial De elector Necesitamos Motivar A esos 7 millones A que acudan A los módulos Del Instituto Nacional Electoral Tienen hasta El 31 de diciembre 7 millones De flujos Electorales Para empezar Es parte De la responsabilidad Totalmente Totalmente Ahora Debe preocuparnos En el caso De Oaxaca Que suman 115 mil Que inclinan Población adulta Esa es la La contraparte Pero 15 millones De jóvenes Entre ellos Nuestros hijos Es un número Muy importante Claro Suma 15 más 7 En términos Ideales Pues 22 millones Te aplastan No bueno Los 15 millones De jóvenes Es una cifra Totalmente Trascendente Y esperanza Cambia el rumbo De este país Esperanzadora La esperanza Sobre todo La esperanza De que tengan El futuro empleo Que tengan El caso Donde vivir Que tengan Educación Que tengan Salud Que tengan Un medio ambiente Sano Que sus familias Puedan Transitar libremente Estos jóvenes Que van A votar Por primera vez Ojalá Les quede muy claro El compromiso Con su familia Y con su país Con México Porque si no Dejense en el voto Y de manera razonada De manera consciente Bueno pues el país Tiene graves riesgos Ahora Irreverente Como suelo ser Sí claro Pues es importante También hacer Un llamado Veemente ¿No? Desde La cuna De la Reforma ¿No? De la generación De la reforma Con Benito Juárez A Xochitl Gálvez Porque Ha venido Cometiendo Algunos errores Que Deterioran Su imagen Y su Pues Periplo Rumo a la Candidatura Presidencial ¿No? La no asistencia A eventos Importantes ¿No? Como el de la De los industriales La Cámara Nacional De los industriales O el discurso Del informe Legislativo ¿No? En Hay un monumento A la revolución Agrediendo Desconexión Desconexión Del telepromp Agrediendo A sus propios Aliados ¿No? Desautorizándolos O bien Su No voto Por el retraso Supuestamente Del elevador En una votación En una votación Muy importante ¿No? Ok Pues está interesante Creo que hay un diagnóstico Entonces Más o menos Claro Pero Pues ahora lo importante Es centrar el objetivo Hacia dónde vamos Porque digo Claro Nos la podemos pasar Platicando Y no Y es muy agradable Pero ¿Qué propondríamos? ¿Cómo qué luz Podemos dar Para que la ciudadanía Efectivamente Se movilice A favor de un Proyecto Que le construya Futuro Así es Que le dé Ritmo Que le dé Vida A este país Porque Actualmente Ya está muy deteriorado Todo el proceso Institucional Así es El Poder Judicial Detallorado El INE Detallorado Las instituciones Del Ejecutivo Federal Detalloradas Por supuesto Los gobiernos estatales Pisoteadas El Pacto Federal Prácticamente Lo ha tomado Como Por el arco del triunfo Inamitado Inamitado El federalismo El federalismo Prácticamente olvidado La ley Prácticamente Inmordada ¿Qué hacer? ¿Qué hacer Para que La ciudadanía Pues se movilice Y tome en sus manos Este proceso Como ocurrió Por ejemplo En Chile Chile ahora Con Gabriel Boric Prácticamente El 35 40% De la ciudadanía Se volcó Y justamente Dio el cambio Así es Hay estrategias Que valdría la pena Revisar Les comento rápidamente Seguramente lo conocen Gabriel Boric Como saben Quedó en segundo lugar En la primera vuelta En la primera vuelta Y para la segunda vuelta Pues diseñó estrategias Y una estrategia principal Exitosa Es que el proceso De planeación No se le encargó A sus expertos Sino le dieron A sus expertos El proceso De planeación Lo va a hacer La sociedad Suelten la planeación A la sociedad Ustedes solamente Vayan de facilitadores La sociedad La sociedad Se empoderó Puso sus propuestas Un proceso De gobernanza Ciudadana Prácticamente Reconcentraron Todas las propuestas Hicieron el plan De gobierno Antes de la elección Estaba el plan De gobierno Hecho por la sociedad Así es Entonces la gente De manera objetiva Dijo Bueno Pues que bueno Que nos toman en cuenta Claro Y eso lo dio a la vuelta Y ganó la presidencia De la república Es una estrategia Nada más Que es uno de los temas Pendientes En el caso de México Sí Ya se ha puesto Sobre la mesa El tema de la segunda vuelta En lugar de una serie De problemas Que tiene ya El andamiaje Que viene a ser Una tarea Del próximo gobierno De coalición Que es un gran paso Pues de hecho Sochi Gales Planteó el modelo De gobierno de coalición Así es Muy interesante Sí es Claro Sobre todo para el contexto Actual No solamente de México Sino del mundo Sí Claro Si hay una diversidad De ideas Si es pluralidad No da la pena Entonces Y dar el gran paso A la normalidad democrática Pasando de las alianzas Y coaliciones Meramente electorales Sí A los gobiernos De coalición A los gobiernos De coalición Con responsabilidad Imagínate un gobierno De coalición Un federalismo cooperativo Sí Claro Un proceso De relaciones Intergubernamentales Sí Órale ¿Qué es esto De proceso De relaciones Intergubernamentales? Es un marco jurídico Que obliga a todas las instituciones A cumplir su misión Claro De manera coordinada De manera coordinada Y de manera obligada Así es No es que quieran generar Un convenio de colaboración No Entre tal dependencia Y otra No Es que hay un marco De relaciones Intergubernamentales Que los obliga Y que si no Transversalidad Le llaman hoy en día Ustedes Los técnicos Sí El modelo de coalición Bienvenido a México Ese nos va a garantizar Estabilidad Nos va a garantizar Recuperar la institucionalidad Nos va a recuperar Este modelo de salud Que ya venía funcionando bien Que faltaba por supuesto Mejorarlo Pero venía avanzado Así es El modelo educativo También le va a dar fortaleza ¿No? El tema de seguridad Hay que quitar este modelo Obsoleto De seguridad pública Por un modelo De seguridad ciudadana Que cuide a las familias Así es Que cuide a los ciudadanos Así es Que cuide su patrimonio Que haga conexión Con los barrios Con las colonias Con la gente En el pueblo Porque finalmente Ahí está la vida De la comunidad Y ahí Operan los delincuentes Sí Y además Son de carne y hueso No son fantasmas Me dio mucho gusto Que Sochel hablaba De que ahora Está promoviendo ya Esta iniciativa Del gobierno de coalición Que más dinero Y más presupuesto A los municipios A las agencias municipales De manera local Para que se resuelva El problema de la seguridad Y pues que buena propuesta Y además Sería un acto De estricta justicia A la permanente demanda De las agencias municipales A las que los Ayuntamientos De las cabeceras Pues les escamotean Los recursos Que legalmente Los ignoran Ignoran a los comisariados Sigilales Ignoran a los comisariados De bienes comunes Así es Que son la base De nuestra sociedad Sobre todo En el caso De Oaxaca 85,5 Los comisarios Andan el gloria Para el pasaje Para venir a hacer Una gestión Cuando deberían Tener recursos Deberían tener Apoy En buena medida Los conflictos Sociales En Oaxaca Se dan Por esta disfuncionalidad Claro Entre La cabecera municipal Y las agencias ¿Ven? Porque justamente Aunque esté en la ley Lo que corresponde A cada una De las agencias No funciona No se respeta No se respeta Y al final Lo que tenemos Es La El bloqueo Constante El amago La energía La administración De los conflictos Si, si, si La teoría del conflicto Clásica y eterna Que es necesario La teoría del conflicto De hecho se basa en eso Hay que conflictuarnos Hay que confrontarnos Para sacar provecho En el bien común No para sacarle provecho En el bien personal Dicen los camaradas Marxistas Hay que agudizar Las contradicciones sociales Si, claro Son los acuerdos Es el diálogo Pues si Es otra ruta Que está planteada Por eso es muy importante Hacer un vehemente llamado A los oaxaqueños A los ciudadanos oaxaqueños Para que participen De manera Consciente Libre Informada Razonada Claro Con el partido Con el candidato Que deseen Pero que pensan Pero hoy Ya hay dos Opciones serias Formalmente Las dos coaliciones Y bueno Pues ahí lleva A mano Xochitl Como Porta estandarte De la esperanza Del verdadero Cambio Real Eficaz Eficiente Pues ahí hay una gran oportunidad Para los ciudadanos Que piensen en sus intereses Es válido Es legítimo Que piensen en la defensa De sus derechos Sobre todo Fundamentales Los derechos humanos Fundamentales A la vida A la salud A la alimentación A la educación Al trabajo Fíjense que ironía Tamás El cruel México Con los vastos Recursos naturales Que tiene Pudiera ser una potencia Media En el mundo Claro Oaxaca mismo Pues basta con la energía solar Y estimado Por supuesto Tenemos la mayor Capacidad lumínica Anualmente El mayor número De días del año Con un enorme potencial El viento La energía eólica Que es algo De lo que El biogás Una alta biodiversidad Que tenemos La energía del mar Que es uno Que es uno De los principales Proyectos De las principales Propuestas De los ocho años Pero además A ver Diez mil kilómetros Con todo tipo De especies De pescados Y mariscos Que representan La solución Alambre Y la desnutrición Y la pobreza alimentaria Bueno Proteína No Necesitamos Volver los ojos Al mar Necesitamos Volver los ojos Al campo Claro Urge Hijo En el caso De Oaxaca Tenemos Regiones Con vocación Productiva Extraordinaria La cuenca Del Papalo Documentado Por las escuelas Y universidades Agronómicas En Ayotzintepet Se pueden Levantar 12 toneladas De maíz Por hectárea Preguntémonos Cuántas se siembran Una sola No se siembra Bueno de hecho Podemos retomar Lo que nos planteaba Nuestro amigo César Al inicio Que como nos parece El primer Informe de gobierno Si retomamos Esto que planteas Estas potencialidades Que tiene Oaxaca Pues habría que esperar Que estén plasmadas En el plan estatal De desarrollo Deben Deberían estar plasmadas Lo cual no ocurre Ahora que estaban Cuando el actual Gobernador estaba Pues recién electo Corriendo un proceso De planeación Pues había mucha gente Que teníamos la esperanza De que por fin Se pudiera hacer Un plan estatal Desarrollo endógeno Interno Local Que no estuviéramos A expensas De las inercias Del centro Del país Donde allá nos dictan Las líneas de planeación O que fuera una calca De Que fuera una calca Y ya Bueno nos metimos A apoyar allá Algunos grupos Un invitado En la UAC Y participando Mucha gente Pero nos fuimos dando cuenta Que en realidad Era una línea Que marcaba En ese tiempo La Jefa de gobierno Que ahora es Candidata De aquel De aquel grupo También nos dimos cuenta Que la inercia De planeación Era la misma Esa era una instrucción Del centro Entonces Oaxaca Otra vez Se quedó relegado Coja Coja Y recibiendo nada más La línea De la parte central Cuando las potencialidades Como dices El campo El medio ambiente El mar El turismo La cultura Los bosques Las artes Los bosques Tenemos un enorme potencial La parte energética Y eso está En el plan estatal Está nada más Embarradito En realidad No tiene fondo Y eso le hace falta Al país revisar Bien nuestro proceso Y yo creo que En el quinto Año de gobierno Y el sexto año De gobierno Presidente Andrés Manuel Tiene que hacerse Un balance Porque me parece Que ese es uno De los grandes pendientes De este país De todas las promesas Que hubo De todos los proyectos Que planteó Que tanto Logro tuvieron En cada uno De ellos Porque al final No se hace un ajuste De cuentas Y que quien falla Pague Políticamente El costo Por no cumplir Por ejemplo En el plan nacional De desarrollo En el epílogo Que no en la estructura Del plan Que son 65 páginas En el epílogo Viene ahí Un propósito Para el campo Y dice Que para el quinto Y sexto año De su gobierno El campo Será autosuficiente La realidad Es que Hoy Somos el primer Importador De carne De aves De huevos De maíz Y estamos a punto De serlo de frijol Así es ¿Dónde está La autosuficiencia? Ha habido un retroceso Total Extraordinario En todos los sentidos De cómo recibir Económico Político Social Y eso Eso me parece Pues que si es importante Hablarlo Darlo a conocer Para efectos Pues De que se vea Qué tanto El contraste De análisis Qué tanto Qué tanto Cumplió Con esos compromisos Y con esas promesas Que se hicieron Para efectos Insisto De que la ciudadanía Tenga elementos Y diga Acraín Sí Que no sólo sea La mañanera Donde se digan Una serie de informaciones O de puntos de vista O de propaganda Porque mucho de eso Es propaganda Pero que no Se sustente Efectivamente En el contraste De cuánto Producíamos De maíz Cuando se llegó A este gobierno Cuánto estamos Produciendo En este momento Cuánto de carne Cuánto en este momento Para ver Para que se ponga Sobre el balance El retroceso Que ha sido En las políticas Públicas Que puso Como solución A los grandes problemas Que sin duda Tiene este país Claro Cuales críticas Tanto a nivel nacional En el gobierno Federal Como en el gobierno Local Es la improvisación Es la falta De experiencia ¿No? Es hasta la falta De preparación En muchos casos De manera pública Notoria ¿No? Evidente Evidente Entonces Y sobre todo En áreas Neurálgicas Educación Con Emilio Montero ¿No? Y así podemos Ir analizando Cada área Y la respuesta La encontramos En donde El presidente De la república Ha sido respetuoso Como por ejemplo El Banco de México Donde Ha permitido Que el Banco de México Haga su trabajo Y es lo que Ha llevado Ha permitido Que la economía Mexicana Tenga bajo control Las variables Creo que es Los grupos Espaces Y institucionales Que ha respetado Que ha respetado Si no es que es único El único órgano Autónomo Constitucional El único órgano Pero recuerden Que lo intentó Apoderarse De las reservas Generales Y no pudo Y no pudo Yo no descarto Que con la genial Perversidad Que tiene el presidente Y como parte De El plan De De foro De Sao Paulo Hoy Grupo Puebla Pretenda apoderarse De los fondos De retiro Ante El El desfondadero Que ha provocado Que ya no le alcance Porque Ahora está metido En ser coordinador De campaña Le urge posicionar Cambiaron las prioridades Y ya no hay Se acabó el tiempo Ya no le alcanza Pero si Mervó mucho Instituciones El propio Inegi La manipulación De cifras De estadísticas Maquilladas Maquilladas Ocultadas Hay una instrucción Precisa En materia de seguridad Pública A nivel nacional De No De no revelar Los datos reales En materia De delitos De alto impacto ¿No? Feminicidios Ejecuciones Asesinatos Ángeles A las fiscalías Es como una línea Muy consecuente Y es ahí pues Donde creo que Uno de los rubros Que más ha perdido El país Es en el respeto A los órganos Autónomos Que venían desarrollando Una labor Bien importante De contrapeso En la línea En la línea En la línea Que tú manejas El tema De los delitos Está el tema De los desaparecidos Claro O sea Uno de los Talones de Aquiles De este país Con muchas implicaciones Donde Ante Las datos Tan reveladores Y que no dejaban Bien parado A este gobierno El presidente Opta primero Por Remover A quien estaba Desarrollando Este proceso De manera profesional De manera acreditada Y Pretenden Ahora hacer un Recuento Desde la visión Del gobierno Simplemente No para Corregir las cosas O para dar a conocer La realidad Sino para mostrar Datos que no se sustentan En nada Más que en la voluntad De mostrar Una disminución Los otros datos Famosos Sí Finalmente Son Son irresponsabilidades Y Y estas Irresponsabilidades Llegan A A un Estatus Grave Hay Una Consideración Ya de Una Omisión Criminal Sí Bueno La Pasada De Acapulco Por ejemplo Pero antes El mal manejo De la pandemia De COVID La pandemia Y ahora Vaya este Asunto De Acapulco Que Prácticamente Pues Nos tiene ofendida La sociedad No da la cara No da la cara El abandono Total Ni siquiera Se ha tomado La molestia Por empatía De acudir Y cuando Quiso acudir Más van a hacer El show Sí Claro El ridículo Puede ser Imagínense Un presidente De la república Que no puede pasar Que no puede llegar Al lugar De la tragedia Cualquiera De nosotros Puede atravesar Un trayecto De esos Claro Claro Pero en fin Pues Debemos Agradecerle A la vida Y a la tecnología Tener esta oportunidad De charlar Sí claro Pero yo Ahora sí ¿No? Yo sí creo Que la insurgencia Ciudadana Es necesaria Indiscutible No podemos Quedarnos cruzados De brazos Cuando uno logra Identificar La dignidad Personal Individual Surge la obligación De luchar Por la dignidad Pública Por la dignidad Social Claro Y la dignidad Social Hoy en día Está prácticamente Socavada Totalmente Hay mucha gente Que no se da cuenta Que sus derechos Se le están limitando Desde estas decisiones Del poder Público En el Ejecutivo Federal De quitarles Las oportunidades De salud De salud Todo lo que hemos Platicado Es justamente Esta dignidad Social Y mucha gente No identifica esto Entonces sí me parece Que los ciudadanos Que tengamos Esta claridad Que estemos En este compromiso Pues vayamos Para adelante En movilizar A la gente No podemos Atenernos A que los partidos Políticos Lo vayan a resolver Xochitl no nace Por los partidos Políticos Xochitl nace De los ciudadanos Y tenemos Que movilizarnos Los ciudadanos Porque de lo contrario Pues vamos a querer Estar llorando Después de que Ah es que Nos decían Sí ¿Y qué hicimos? Así es Hay que darle continuidad A mí me parece Que siempre es importante No perder de vista Los problemas En efecto La ciudadanía Ha sido La que ha sacado La casta En esta administración Federal Primero Primero La democracia La democracia Consolidada En este país Fue la ciudadanía Sí, claro De manera espontánea Sí, identificando Identificando pues Que era vital Mantener este organismo Para seguir teniendo La estabilidad Política y social Que hasta ahora Hemos tenido Tal vez los jóvenes No conocen eso Pero pues en el siglo XX Cada elección En cada comunidad Era motivo De disputas Era motivo De muertos y heridos De tomas de palacio En el caso de Oaxaca Bueno, que podemos Hablar Entonces Ha sido la ciudadanía En distintos momentos Luego de la defensa De Vine Fue la defensa De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ahí me parece Que el germen Está sembrado Y ahí En la ciudadanía En la ciudadanía Y me parece Que es justo decirlo Cuando parecía En el caso de Vine Que los partidos Concertaban Una manera De Solo Quitarle Ciertas atribuciones Pues la ciudadanía Nuevamente El INE No se toca Y solo Ante la presión De los ciudadanos Es que los partidos Políticos Opositores Este Incluso Se vieron obligados A apoyar A la ciudadanía Sí, como respuesta Entonces Es solo Ahí está sembrado El germen De la participación Ciudadana Hay que ser justos Ahí está Ha estado Particularmente En este sexenio Dando muestras De fortaleza De viveza De estar presente Y hay que continuar Ese trabajo Hay mucho Por fortalecer Sin duda Pero me parece Pues Que es una De las grandes Esperanzas Con las que Estamos De los grandes Pendientes De los grandes Pendientes Entonces La participación Ciudadana Será sin duda El ex central De este proceso Electoral Será El espacio Que dé el cambio O es cambio O es continuidad En lo que plantea El Ejecutivo Federal Solo hay dos rutas Así es Continuidad O cambio Continuidad En ese desastre Que traemos O cambio De aspirar A cuestiones nuevas A cuestiones Que tengan que ver Con una aspiración Otra vez De salud De educación De seguridad De campo De medio ambiente De reconciliación Y recomposición Nacional Que es una cosa Esta polarización Y este odio Generado Desde la propia Autoridad ¿De dónde se había visto esto? Solamente En regímenes Pues fascistas Autoritarios Autocráticos ¿No? Que tiene Sustento En el mantenerse En el poder Directa O indirectamente Son estrategias Sí, por supuesto Pero además No es pecar De exagerado Ni alarmista Hablar del grave Riesgo De la imposición De una dictadura En México No Un escenario Real Previsible Es que El presidente No reconozca El resultado De la elección Sobre todo Como le será Desfavorable Es un riesgo Sin duda Todos los países Este Que viven En procesos Como el que vive México Corren ese riesgo Particularmente Como un rasgo Autorista O autoritario De la autoridad Y militarizado Y militarizado En el caso de México Yo creo que habría que echar Un poquito la vista atrás Y volver al año 2000 Donde Después de Un periodo Muy largo De hegemonía Priista Estaba en duda Que el PRI Reconociera Su derrota Y que entregara El poder Fidel Velázquez Los jóvenes Así decían El poder Lo que tuvieron A balazos Solo a balazos Lo iban a entregar Entonces Ese era el escenario Del 2000 Las dudas Sí, claro De los ciudadanos De la oposición De que Y triunfó la ciudadanía Primera alternancia Segunda alternancia En el 2012 Pues el PAN Tuvo oportunidad Durante dos sexenios De demostrar Que tenía Los elementos Para darle Un mejor Una mejor vida A los ciudadanos Y los ciudadanos Dijeron Bueno Tuviste 12 años Y nuevamente Hubo La segunda alternancia Regresando Del poder Al PRI Así es 2018 Ni hablamos De Peña Nieto Y esa historia Negra de corrupción Que es la que Llegó justamente A la derrota A una derrota Estrepitosa Y que le dieron A Andrés Manuel La esperanza De millones De mexicanos De cambiar La historia Negra De este país Así es En el 2024 Coincido contigo De que Hay Dos Sopas O es la continuidad La continuidad De que La continuidad De falta De empleo De doctores El agravamiento O la esperanza Que con todo Y todo Encarnan Xochitl Gálvez En este momento Es la esperanza Definitivamente Hoy la esperanza No es la divisa Que tiene Claudia Sheinbaum Y este No la encarga No la representa La perdió Y es Como un escenario Que si debemos Contemplar Con toda La realidad Que puede venir La cuarta Alternancia Los ciudadanos Han demostrado Ya en tres ocasiones En este país Que no tienen miedo A votar Por una opción Distinta De darle Una oportunidad A otra Fuerza política Para hacerse cargo De este país Así que me parece Pues que sobre la mesa Está puesto todo Para poder Ver una contienda Muy competida Donde Una mujer Con seguridad Me atrevería a decir Va a ser La próxima presidenta De este país Pasemos De la mal llamada Cuarta transformación ¿No? A Esta nueva era De progreso De gobernarse Ciudadana Diría yo ¿No? Donde Prácticamente Se toma en cuenta La necesidad Real de la gente Y esa se traduce En políticas públicas Claro Las políticas públicas Resuelven la problemática Que tienen las comunidades Que tienen las familias Que tienen los sectores Que genera economía Claro Porque de lo contrario Entonces lo que estamos generando Pues es una sociedad pasiva Así es Que solamente se acostumbra A recibir Y que no genera economía Así es Entonces Este modelo Del bienestar Que es básicamente Un modelo Que debería promover No solamente El consumo Que ahí se centra El modelo De bienestar Sino también Un proceso productivo Que genera la economía Que abastezca Este modelo De bienestar Porque bueno ¿De dónde Les vas a dar mañana O pasado mañana A todo este patrón De beneficiarios Si no estás generando Economía Si vas a distribuir Si vas a distribuir Solamente los impuestos Que recaudas Eso no te va a llevar A ningún futuro Es insuficiente Y está demostrado No solo es insuficiente Sino está demostrada La ineficacia De esa forma De procesar Todo esto Y bueno Pues hemos concluido Una etapa Etapa inédita Y el lunes 20 de noviembre Inicia Técnicamente De manera formal Las campañas Y estaremos escuchando Ahora sí Porque es lo que no ha habido Hasta ahora Las propuestas Porque es lo que estás planteando A ver El proyecto de nación Ahora sí Ya sin ningún tipo De restricción El nuevo rumbo Debemos escuchar Qué propone Xochitl Galvez Qué propone Claudia Sheinbaum Qué propone A algún otro candidato Que surja Para resolver Estas Que son las problemáticas Que deben atenderse Y que benefician En la mesa De las familias De la gente Que al final Es lo que debe importar De la gente Bueno Pues estaremos muy atentos Al proceso electoral Hay que recordar Que una campaña electoral Tiene básicamente Cuatro etapas Así es Una primera etapa Que es de posicionamiento Una segunda etapa Es donde se hacen Las propuestas Así es Una tercera etapa Es de la confrontación De propuestas Una contra otra Y la tercera Y la cuarta etapa Era el llamado al voto Ahora estamos en la etapa De posicionamiento Claro Claudia Sheinbaum Tiene ya un posicionamiento Según las encuestas Hasta el 90% Es decir La conoce casi todo México En cambio a Xochitl La conoce solamente El 50% 60% Es decir Xochitl todavía Tiene un umbral De crecimiento De conocimiento Y de oportunidad Para ir Pues teniendo Mayor conexión Lo que se observa ahora A todos los lugares Donde va Xochitl Tiene una conexión Inmediata con la gente A los espacios Donde va a Claudia Son vallas Son hola Y allá en el ejecitos Y no se le acerquen tanto Pues ahí se ve Quién tiene La personalidad De Xochitl Es el posicionamiento Su liderazgo natural Claro Ese posicionamiento Es lo que va a ir dando Ahora la definición De cómo van a arrancar Las campañas A partir de los Desgustados Y pues ya estaremos Comentando Tal vez En la siguiente charla Que podamos tener Claro Estaremos hablando De cómo iniciaron Estas En el ejecitos Claro Sí En medio Insisto De estas problemáticas Como Acapulco Que ahí está la tragedia Ahí está la tragedia Y se las están reservando Terrible Todos hermanos No abiertamente Hay la advertencia De votos de castigo ¿No? Hacia Morena Por el abandono ¿No? Oye Yo no quiero estar En el En los zapatos De estas familias Es increíble Sin agua Sin comida Sin vivienda Y ahora con golpe de calor Con las altas temperaturas Ah sí Y no va a haber sombra Como todos los árboles Prácticamente Son desocados Desclamados Pues el calor La crisis sanitaria Que están viviendo también La basura Es una fuente Sí Contaminación terrible ¿No? Bueno Gracias Seguimos platicando Por la oportunidad De charlar No Un gusto estar aquí Con ustedes No Muchas gracias Se agradece Muy amables Vale, gracias Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho!